Amárrenme, amárrenme No es mi chance, pero Preferí pasarla Aquí Las palabras toque Sí, ¿no? ¿Esto? No pues Aquí estamos Mi Colores Junior Cumpliendo una edición más De la Copa de la Missa en Houston, Texas Es la número 22 Desde el 98 hasta el 2018 Y hasta donde Dios nos dio oportunidad De continuar Ahí estás tomando a toda la raza Es una bonita fiesta deportiva Y se cumple la edición 2018 Ahí firmale a todos, por favor Que no se escape nadie Ya está Aquí andamos en el parque todavía Aquí andamos en el parque todavía Ustedes por favor Ahí viene compadre ¿Para 30? ¿Para 30? ¿Para 30? ¿Por qué te vas con los atos? ¿Por qué te vas con los atos, y en то ir? ¿¡Para 30! ¿Habría que irse a los atos? ¿Y ha sacado el amarillo al mundo que era el otro? ¡Gracias!